Las imágenes que le voy a mostrar son impresionantes. De un accidente que ocurrió ayer en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cuesta Blanca. Una pipa que transportaba diésel se volcó y se prendió. La vialidad tuvo que ser cerrada en ambos sentidos debido al fuerte incendio del diésel. Los cuerpos de emergencia del estado de Puebla, de Esperanza, de Palmar de Bravo, de Tecamachalco, llegaron al lugar para sofocar el fuego. Establecieron un perímetro de prácticamente un cuarto de kilómetro en el que no se podían aproximar los vehículos por riesgo justamente a que algún flamazo los fuese a dañar. La Secretaría de Gobernación informó que lamentablemente el conductor de la pipa perdió la vida, que no hubo más heridos ni otras unidades involucradas. Una vez que se logró controlar el fuego y enfriar la unidad, se reabrió la circulación a los vehículos en ambos sentidos de la autopista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que al momento de este accidente la pipa fue vaciando el diésel y por lo mismo el diésel se extendió a lo largo de una amplia línea, de una amplia canal vial, donde vaya, se prendió y se quemó de esta manera impresionante, como lo está viendo usted en pantalla. Gracias. Gracias.